Hoy prepararé pan de elote y lo voy a hacer en la cacerola porque hay personas que me han dicho que si se puede hacer el pan de elote sin horno y claro que si aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar, yo estoy usando dos elotes de estos que nosotros encontramos en El Salvador pero yo sé que no en todas partes pueden encontrar este elote así, así es de que ustedes lo pueden hacer también con maíz que viene de lata ustedes tienen que hacer el equivalente a dos tazas de elote ya desgranado porque eso es lo que me salió a mí de estos dos elotes que yo raspé así es de que una vez que ya lo tengo raspado, miren esto es lo que a mí me ha salido y ahora lo que voy a hacer es ponerlo acá en el vaso de la licuadora vamos a estar agregando tres huevos, hay personas que me dicen que si es necesario y la verdad es que sí porque lo vamos a hacer en el sartén y este cumple la función de que todo se pegue, así es de que si es necesario que usted le ponga, le puede poner menos unos dos pero pues sí hay que ponerle huevito y lo voy a endulzar con leche condensada, si usted no quiere o no tiene leche condensada lo puede hacer también con azúcar y la cantidad va a ser al gusto, una cucharada de vainilla y también una barra de mantequilla sin sal esta la voy a llevar al microondas y en lo que se derrite le voy a poner una taza de harina de panqué yo uso esa pero puede ser harina de trigo o incluso fécula de maíz, ya que la mantequilla estaba derretida se la agregué y ahora sí vamos a licuar, a mí se me está olvidando casi ponerle la pizca de sal pero ahí ya se la puse, vuelvo a licuar y ya está listo miren ya tenemos todo para ponerlo acá en el sartén, ahora agrego un poquito de mantequilla nada más para que no se nos vaya a pegar y la vamos a distribuir por toda la cacerola, tienen que utilizar una que sea de teflón para que no se vaya a pegar y ahora sí vamos a poner toda la mezcla acá en la cacerola y ya que lo tenemos listo esto lo vamos a estar llevando a la cocina a fuego bien bajito, lo vamos a tapar muy bien y a mí el tiempo que se me tardó fue de una hora pero pues ustedes tienen que estar pendientes ahí, tienen que revisar cuando ya se sienta durito a la parte de encima y ustedes puedan meter un cuchillo, un palillo y si sale limpio pues significa que ya está y también tienen que fijarse cuando ya se despegue, miren de la cacerola y ya sin ningún problema entonces esto ya está listo, yo ya lo desmoldé y miren cómo queda recuerden que es en cacerola por eso es que no se mira como muy doradito de encima nada más de la parte de abajo, pero pues lo importante es que queda súper súper delicioso yo lo partí así en rebanaditas y aquí si usted lo quiere como un postrecito así dulce le puede poner incluso encima un chocolatito derretido, también le pueden poner más leche condensada o si usted prefiere pues lo puede combinar con lo saladito así como yo que a mí me encanta ponerle crema así encima y este lo van a sentir más o menos como si fuera un tamal de elote así se viene sintiendo, a mí me encanta hacerlo así me encanta esa combinación de lo dulcito con lo salado esto se siente súper súper riquísimo de verdad si a ustedes les gusta el pan de elote tienen que probar hacerlo así y ya van a ver que les va a encantar espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo más adiós chau chau